Se parte de la generación del centenario. Estudia en la Universidad Michoacana algunas de las siguientes licenciaturas en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Licenciatura en Informática Administrativa. Licenciatura en Administración. Licenciatura en Contaduría. Licenciatura en Mercadotecnia. Licenciatura en Comercio Exterior. Y Licenciatura en Economía. El proceso de admisión se encuentra ahora abierto hasta el 30 de julio. Accede a la página www.umich.mx y forma parte de la historia nicolaita. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gone 소ذا de Actuales de la Universidad Michoacana de56 de Este es un sistema de atención alta cuciosa de la Universidad de San Nicolás de los Si, comenta unas familas de 1943 luego сценati solicitamos. Gracias.